Con Solo Campos seguimos en Paraná, convocatoria del Congreso Internacional de Maíz, está en de KWS. Ingeniero Fernando Guerra, bienvenido a Solo Campos. Muchas gracias. Bueno, KWS está participando con charlas, tenés a cargo una de ellas, contanos. Es nuestro segundo congreso, el segundo congreso de Maíz. Somos una empresa que tiene maíz, que se especializa en maíz. Así que la verdad es que estamos en nuestro lugar. Estamos muy contentos de poder tener espacios para poder trabajar, en este caso dos charlas técnicas. Vamos a estar hablando de enfermedad, del planteo de sanidad. En una región que se caracteriza por la estabilidad, pero que viene creciendo con su siembra tardía, entonces es un desafío que tiene. Estamos realizando un taller o trabajando en un taller de sanidad, que es el quinto taller de sanidad, donde interactuamos con casi todos los fitopatólogos de Argentina, o por lo menos los grupos, y también con charlas específicas para dar un poco de difusión a nivel de productor y a nivel de la red completa sobre las enfermedades emergentes y sobre lo que es cornestang o el chaparramiento del maíz, que está presionando mucho lo que es nea y no. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de enfermedades? Cuando hablamos de enfermedades tenemos que tener en cuenta la genética, que se está desarrollando a nivel local, no solamente la de KWS, sino de los semilleros en general. Nosotros tenemos nuestro programa específico, y a su vez de eso también la agronomía, o sea, qué planteos hay que hacer. La genética sola tiene muy buena respuesta, pero mejor si sabemos trabajarla y trabajarla en conjunto. Así que es interesante analizar la propuesta que tenemos desde cada semillero para afrontar una campaña que esperemos que venga súper positiva. No es referencia a la del año pasado, que fue una mala campaña, faltó el agua, ¿no? La campaña del año pasado es un aprendizaje muy duro, el cual no hay que olvidar, pero entender también que la foto del año pasado, es una foto fea, que las probabilidades dicen que no tiene que repetirse, por lo menos en un largo tiempo, y hay que afrontarla como sabe hacer el productor, con una campaña nueva, con esperanza, y siempre con ganas de trabajar un poco más. Así que vale la pena lo aprendido, ha sido duro, pero hay que continuar. Grupo Orígenes. Asesoramiento de empresas agropecuarias. Brindando un servicio integral y acompañando a las gerencias de negocios, logrando la mayor eficiencia y rentabilidad en todos los puntos de la producción agropecuaria. Distribuidor oficial de Precisión Rating, sucursal las parejas. La mejor tecnología en siembra de precisión.